Música Quiero darle la bienvenida a todos, mi nombre es Gustavo Alfonso Rodríguez Estamos transmitiendo en la página de SQP, sálvese quien pueda Por favor denle like a esa página Y vamos a estar con ustedes la próxima hora Analizando un tema de lo más interesante Que se titula Puerto Rico Embrutecido ¿De qué se trata esto? Bueno, ustedes saben que nosotros los puertorriqueños Somos unas personas muy inteligentes Como decimos en el campo, no nos dejamos meter las cabras en el correo Y hemos visto de un tiempo para acá Y cuando digo de un tiempo, estoy hablando de años Como la situación en Puerto Rico se está deteriorando Y nosotros, y cuando digo nosotros Me refiero a cientos de miles de puertorriqueños Que hacemos las cosas bien Notamos como el país se nos está yendo de las manos Como la arena cuando usted la coge en el desierto o en la playa Y no es gracias a nosotros Yo creo que un ejemplo clásico es el asunto de la deuda en Puerto Rico Estoy seguro que ni usted ni yo Que votamos Que nos levantamos temprano Digo, ¿verdad? Aparte de los que están retirados Que Dios les bendiga ese privilegio Pues hacemos las cosas bien Tratamos de mantener una familia Cumplimos con nuestros deberes como ciudadanos Pagamos contribuciones sobre ingresos Y cuando usted viene a ver En un país que se supone Que ha recibido decenas de decenas de billones de dólares Para tener una infraestructura De la cual nosotros nos podemos sentir orgullosos Pues infraestructura está de caída Encima que está de caída Tenemos una criminalidad rampante No empiece el hecho De que somos menos Somos muchísimos menos de lo que se supone Y sin embargo Vengo escuchando que este año Estamos sesenta y pico de personas asesinadas Por encima del año pasado Cuando la gente se está yendo de este país Y los tapones siguen siendo lo mismo Como dije, la infraestructura está mala Infraestructura refiriéndome a la luz Al agua Carreteras Etcétera Y entonces Ahí es que uno se pregunta ¿Pero qué está pasando? Nosotros que tenemos Con la fuerza del voto En un caso Y vamos a seguir hablando de muchísimas otras cosas El derecho Y hasta el privilegio De cambiar las cosas Nos damos cuenta Que mucha gente en Puerto Rico En este caso en particular Está votando Por la misma gente Que como dije al principio Causó Uno de los déficits Bajo el sistema norteamericano Más grande que se conocen Aquí se deben Cien y pico de billones de dólares En deuda Algunos sostienen que Muchas de las cuales Es ilegal Pero no empece eso Estamos votando Por los mismos Que nos provocaron La deuda Es como si usted Tiene en su familia Una persona Que hurta Y que hace cosas De malandros En su casa ¿Verdad? Y esa persona Viene con usted Y usted se hace De la vista larga Y usted no llama Capítulo A esa persona Para decirlo Te corriges O te largas Y gracias a Dios Y esto lo quiero decir Muy bien Gracias a Dios Que nosotros En un sector Del país Seguimos Dándonos cuenta De lo que está pasando Al punto Que en las elecciones Pasadas Los dos partidos Políticos Principales Han perdido Electores Al punto De que las elecciones Aquí fueron por tercios Un tercio Lo obtuvo El Partido Popular Un tercio Lo obtuvo El Partido No Progresista Y ese otro tercio Es de personas Que se hartaron De los dos tercios Anteriores Y sin embargo Usted escucha En la radio Y usted ve En la televisión Personas que siguen Defendiendo A esos dos tercios Que provocaron El caos Económico Social Educativo Pedagógico Que tenemos En Puerto Rico Y hay un problema Con eso Es que la gente Está embruteciéndose Y mantienen En el poder Los causantes De que nosotros Tengamos Un sistema Tan mal Donde las cosas Están Yéndose Hacia el fondo O es que Sencillamente Nos volvimos Locos Y tenemos Que aguantarle La tecla A la gente A la gente Que nos ha Hecho mal Y que nuestra Respuesta Hacia esa gente Es precisamente Que nosotros Estamos Eligiéndonos Nuevamente Pues eso Es lo que vamos A discutir Esta noche El posible Embrutecimiento De Puerto Rico Como nosotros A través Y digo Nosotros El pueblo De Puerto Rico A través De la radio De la prensa De la televisión Ahí sabrá Dios A través de las redes sociales Estamos recibiendo Algún tipo De información Que nos está subyugando Que nos está manteniendo Abajo Y abajo Y abajo Y mucha gente Responde positivamente A esa información Creyendo Que la información Que está recibiendo Es la correcta Por lo tanto Señoras y señores Hoy vamos a hablar Del embrutecimiento Del pueblo Puerto Riqueño Algo que yo Sé Que no se había discutido En ningún foro En Puerto Rico Tenemos una hora Pero creo que esa hora Nos va a dar bastante Para discutir Este tema Y vamos a plantearlo De dos maneras Vamos a plantear Si efectivamente Hay un embrutecimiento De donde viene Y en segundo lugar Como corregir El embrutecimiento Que tratan de empujarnos Ciertos gentes Yo mencioné Por mencionar algunos La prensa La radio Y la televisión No sé si la música Es parte del asunto No sé si las redes sociales Son parte del asunto Pero ahí vamos Y esta noche Como dije al principio De mi alocución Tengo dos personas conmigo Que son gente extraordinaria Los dos los considero Mis hermanos Uno de mis hermanos Me los gané Más temprano que el otro El otro lleva conmigo 800 años Que es parte De la familia Rodríguez Y a mucha honra Porque Creo que Una de las cosas Que nosotros tenemos Que cultivar No solamente como Puerto Riquiños Sino como seres humanos Son las amistades Inteligentes Las amistades que tienen Oígame Algo aquí arriba Que no necesariamente Significa que Comunen con nosotros Nuestras ideas Pero que por lo menos Hay un intercambio De ideas Y que uno salga Como cuando va Una buena cena Nutrido Nutrido De ese intercambio De ideas Así que voy a empezar En primera instancia Con un querido hermano Que como dije Lleva años Dando la vuelta Por aquí Por la casa De la familia Rodríguez Y se trata De mi querido amigo Andrew Álvarez Muy buenas noches Andrew Buenas noches Gustavo Buenas noches a nuestros amigos Acá Que nos están viendo Hoy estamos acá En un triunvirato Tenemos un triángulo De pensamiento No el triángulo moroso Que tanto hablan Esto obviamente Es parte De la dinámica importante De que podamos poner A pensar A la gente Junto con nosotros A preguntarnos El porqué De toda esta situación Existencial Que está viviendo El pueblo de Puerto Rico Y el traer el término No Embrutecimiento O decadencia Que también es parte de eso De lo que está sufriendo Nuestra sociedad Es más que importante Es más que importante Porque tenemos que comenzar Por diferentes ángulos Dentro de esta ecuación Hay que empezar obviamente También por la parte de arriba El liderazgo político De Puerto Rico Los líderes religiosos De Puerto Rico Los líderes educativos De Puerto Rico Que es lo que se refuerza Que conducta se refuerza En Puerto Rico Continuamente Y bajo esa óptica Digamos nosotros Tendríamos que analizar esto De forma multifactorial Y darnos cuenta De que tenemos Un gran total No un todo Que es lo que incluye La desgracia Que estamos viviendo En estos momentos Y como he dicho Hace un momento La decadencia del país Yo creo que Lo que tú has dicho Acá en la introducción Que tuvimos algunos Problemas técnicos Pero ya estamos acá Retomamos el ritmo contigo Lo importante aquí Es que seamos críticos Con la realidad puertorriqueña Que podamos sondear realmente Qué es lo que nos hace fallar Como pueblo Cuáles son los obstáculos Que tenemos Los obstáculos verdaderos Reales Que impactan continuamente Desde la educación Que es piedra fundamental Es una piedra angular Para levantar Lo que sea en Puerto Rico Y como esta educación En Puerto Rico Ha ido obviamente En un proceso De descomposición Como vemos Menos calidad Únicamente Digamos En la clase Profesores O en el sistema mismo En los currículos Y en todo lo que se presenta Sino nosotros Los que estamos Por ejemplo Un poquitito más arriba Dentro del ámbito universitario Veíamos continuamente Aunque ya yo me retire Pero básicamente 30 años De esta experiencia Yo creo que me da A mí el conocimiento De causa Para saber Qué es lo que me llega Obviamente uno veía Estudiantes Con unas enormes Deficiencias Y esos eran los que Llegaban a la universidad Que no es la mayoría No es la mayoría Obviamente A la universidad Llegaba Pues un grupo En Puerto Rico Que se supone Se destaca Por arriba Del promedio De las personas Yo creo que Todo esto Vamos a tener que Tratar de desglosarlo De la manera más rápida Claro No vamos a llegar Al tuétano Esto requiere De mucho tiempo Mucho análisis Muchas impresiones Que tenemos que tener Mucho intercambio De información Y de ideas Aquí va Obviamente Desde la contaminación Ambiental Las zonas de impacto En Puerto Rico Los de sectores escolares En Puerto Rico La falta de justicia Social en Puerto Rico Lógicamente La debacle económica En Puerto Rico La falta de oportunidades De trabajo Las comunidades Bases en Puerto Rico Y un número de cosas más Como dije La educación Hay tantísimas cosas Que se conjuran Para llevar a la crisis Existencial Que tiene el pueblo Actualmente Y a la crisis política Que vivimos Porque nuestra crisis Económica y política No están reñidas Lamentablemente Una y la otra Están Como digo yo Coordinadas Lamentablemente Las deficiencias De una Caen sobre la otra Así que Hay mucho de que hablar Esta noche Vamos a ver Si se puede resolver La situación Obviamente De la transmisión Oficial Del programa Y por lo menos Tú y yo aquí Platicamos un poquito Y los amigos acá Nos ven un poco Pues mientras Vamos a empezar Con la primera pregunta Que yo creo Que viene siendo Casi un teorema Porque uno lo escucha Por ahí por la calle Claro ¿Tratan Los políticos En este país Andrew De mantener Nuestro pueblo Bruto Imbécil Maleable O es solamente Una percepción Que a lo mejor Es errónea Bueno En todas partes Del mundo Ha habido Un descenso No en todas partes Pero en gran parte Del mundo Porque hay países Obviamente Que tienen un alto Nivel educativo Y la sociedad Pues sigue en progreso Pero en gran parte Del mundo Tenemos un gran problema Obviamente Con el desarrollo Intelectual De las masas Y específicamente De la juventud Ha habido Obviamente Una decadencia En ese aspecto Y pueden haber Innumerables factores En Puerto Rico La pregunta directa Sobre los políticos Bueno Hay que recordar Que los políticos En Puerto Rico Crean pobreza Dependen De la pobreza Para estar En la posición Que tienen Un político Que no tiene pobre Es un político Que no puede prometer Es un político Que no te puede Amarrar Con las ayudas Que supuestamente Y alegadamente Te van a llegar Los políticos Hemos muchos años En la radio Ambos Aunque ahora Junto con Chopper Somos los expulsados De la radio Los expulsados De la radio No nos quieren allí Usted tiene que estar En la payola política Para estar en la radio Lo sabía Si usted no está En la payola política En la radio Usted no cuenta Así que tiene que venderse Así que el que le diga a usted Que no se vende Ese es un charlatan Todos están en ese camino Lamentablemente De eso vive Pero la cuestión Simple y llanamente Es que Primeramente Tienes que buscar Cuántos políticos Realmente en Puerto Rico Dan el nivel Cuántos están preparados Que no sea yo Y Navarro Muchos más Cuántos de ellos Realmente están Al nivel De poder Legislar De poder tomar Decisiones Para el destino De Puerto Rico De no tener Compromisos económicos Ni tener Como diríamos nosotros Ataduras Con ciertos grupos Que realmente puedan Trabajar Dignamente Para el pueblo Todos los políticos De este país Deben saber Cuáles son La situación del país Cuáles son los problemas Por supuesto Los problemas de Puerto Rico Son los mismos Los últimos 50 años Algunos han intensificado Más que otros Pero por 50 años Usted puede hacernos La retrospección Va a darse cuenta Que en Puerto Rico Tenemos las mismas situaciones Que no se han resuelto nunca Y tenemos lamentablemente Cuando dije hace un ratito La cuestión de la educación Aunque dije someramente La cantidad de sectores escolares Que hay en Puerto Rico Es una cosa asombrosa Tanto es así Que si usted va a ver Los récords de la criminalidad Los estudios que han hecho Tanto los Los trabajos sociales Con los criminólogos Sobre el crimen En Puerto Rico Tú te das cuenta Que por lo menos Tres cuartas partes De los delincuentes Son de sectores escolares Así que eso te da a ti Una idea De cómo estamos fallando Nosotros en preparar Y darle oportunidades A la juventud Y cómo se sigue deformando La sociedad Creando engendros Y lo que tenemos Es precisamente El resultado De todo esto Que hemos hecho mal De todo esto Que se ha permitido De que unos se enriquezcan Y se aprovechen De sus posiciones políticas Sin importarle realmente El destino del pueblo Y hay que hablarlo Que son quitados Yo no soy ni popular Yo no soy PNP Tú lo sabes Yo no soy independentista No somos Tú tampoco Nosotros somos Libres pensadores Y opinamos Hombre sin gringola Y sin atadura Allá los que están casados Con ideologías Algunas de estas Media fatulas Y allá los que hacen Favores políticos Eso no somos nosotros Eso es correcto Es interesante Y lo que voy a decir ahora Suena medio cómico Mis amigos Pero es que lo leí hoy Creo que ya La mitad de Puerto Rico Sabe que Carol G Se cayó En Miami Se vino a matar Que usted sabe Entonces Pues Esa noticia salió En la prensa Porque a la prensa Le gusta los fines de semana Cubrir boberías Porque en realidad No hay mucho que cubrir O sea yo Verdad No se le puede decir Ah Tenemos listos A Chopper Ah pues que bueno Vamos entonces Mis amigos Si me permiten Vamos a presentar A nuestro querido amigo Nuestro tercer Punto en el triángulo Una persona sumamente Brillante Cuando se habla De economía Yo me callo Porque este Si que sabe Y Esta es la persona Que he adquirido Recientemente Como hermano Porque nuevamente Es una persona Inteligente Otro expulsado Un buen puertorriqueño Y otro expulsado Como dice mi querido amigo Andrew Muy buenas noches Gilberto Alvelo Doctor Chopper Si buenas noches A ti A Gustavo A Andrew Básicamente No puedo añadirle más A lo que Andrew Digo En relación a la cuestión De la educación Y del embrutecimiento Que hay En el país Por el establishment Por lo que quiere Básicamente Que nosotros Seamos Unos robots Básicamente Lo que quiere Y Cuando tienes Un país Entretenido Con Si quieres Con la cuestión De Te voy a echar un poquito Más para el lado Andrew Para que se ven En cámara También Más hacia Gustavo Que se está Viendo Ahora Perfecto Básicamente Cuando tú tienes A los monos Para ir hablando De monos Cuando solamente Hay que ir al Capitolio Para que tú veas Que aquello está lleno De monos Cuando tú ves Que Sabotean la educación De este país Porque hay un sabotaje A nuestra educación Yo estaba hablando Con el hijo mío Gustavo Que Que Es abogado Y fue Líder estudiante En Chile Y me dijo Y me dijo Que Uno de los problemas Que están confrontando Los estudiantes Ahora mismo Y que no van a trabajar Es por los altos costos De la educación Los altos costos De la educación Los muchachos Se han dedicado Al cripto O se han dedicado A A Carreras Cortas Y Entonces ¿Qué pasa? Eso Embrutece El país Otro tema Es La falta De compensar A nuestros Educadores Si tú tienes Profesores Universitarios Que cuando Se paran Ante unos estudiantados Y tú los ves Vestidos Y tú los ves Como están Que tienen Tres part-time Uno en la YUPI Uno en Y uno en la Politécnica Y tiene que estar Rincando De sitio En sitio Para poder Mantener A su familia Eso es Embrutecimiento Del país Eso es como Yo lo veo Pero Gustavo Tú tienes Unas categorías De bruto Que tú pudieras Compartir Con la gente Sí Déjame Entrar En la historia Porque estaba Aquí Con Andrew Para que tú Tentere Estar bien Estaba señalando De que uno De los titulares En la prensa Digital Es el asunto Que el cantante Esta No sé si De trap O algo así Carol G Colombiano De trap De trap Se cayó En un concierto En Miami Ayer ¿Verdad? Y entonces Pues Yo me Me puse A leer los comentarios Creo que aquí Todo el mundo Está de acuerdo Que cuando aparece Una noticia La mejor manera De entretenimiento Es leyendo los comentarios De la noticia Porque el pueblo El puertorriqueño Como dije Es muy inteligente Muy sagaz Y entonces De momento Este comentario Me dio risa Pero que fue al punto Y dice Más o menos Lo siguiente Que cómo era posible De que En Miami En Puerto Rico O donde fuera Estos conciertos Se llenaban Cuando el ofrecimiento Que te están dando En términos musicales En términos De la caridad De expresión De lo que se llama Supuestamente un artista Es basura Y no es basura Porque Yo tengo otra generación Y voy a tener aquí Un time Juntos y aparte Yo sé En 1957 Soy baby boomer Como creo que aquí Nosotros tres lo somos Y mi padre me enseñó A escuchar jazz Música de trío Salsa Rock progresivo Que cuando me quedé Para los que no se enteraron Exacto Y entonces Gracias a esa experiencia Y mi padre me dijo Mira Si tú quieres apreciar la música Escucha de todo Porque entonces Te vas a dar cuenta Que es música Y que es basura Entonces En este comentario Me doy cuenta Que la persona Que está diciendo Mira Yo no sé Como esos conciertos Se llenan Porque el ofrecimiento De lo que se supone Que es música Es pobre Y entonces Vamos a ver Asunto El fructecimiento De puertorriqueño Olvídate lo que pasó En Miami En Nueva York A mí eso no me interesa A mí me interesa Mi nación Me interesa Mi país Hasta qué punto Esta música No necesariamente Carol G Pero esta música Que te habla De maltrato De la mujer Te pone a la mujer Como basura Pone al macho Como que es el Que manda Y si no Pues yo tú sabes Lo que te voy a hacer En la cama Etcétera Hasta qué punto Esa música Y ahora Por vía De la radio Puerto riqueña Sobre todo Estaciones De FM Están contribuyendo A que este Menú Musical Lleve A una generación Completa Para atrás Y para atrás Y para atrás Que entonces Se refleja En lo que tú ves En la calle En el boceteo En estas gangas En motora Haciendo lo que les da la gana Cuando les da la gana Porque las policías Son tanto Que las policías Ni siquiera Se atreven a intervenir Vamos a arrancar Con él Y entonces A mí me está curioso Porque a veces Cuando Uno voy a hablar De que se critican Los medios de comunicaciones Por los programas De la televisión Pobre Y lamentable Que hay en Puerto Rico Que no producen nada No traen nada La materia Aquí Y este tipo de música Que obviamente No son las letras Son las mujeres Y el uso de drogas Desmedidas Si no te meten La pastilla O no sé qué cosa La discoteca Metiendo De la pastilla Cosas así Que yo lo veo Hasta en los policías Lo veo a los centros Esa música Puesta todo fuerte Que se supone Que lleva la juventud Pero bueno Yo a veces ¿No? Sociólogo Neopsicólogo Incluso antropólogo De todas clases ¿No? Dentro de las ciencias Sociales Diciendo que los medios Realmente no son el problema Para la situación Que está viviendo Puerto Rico Y yo a veces Creo que ese análisis Es por Como que Obviamente Los medios reflejan Lo que está pasando En la sociedad Y los medios Sirven como precisamente El término que se usa En internet De influencia Para influenciar Conducta Es elementar No hay que ser mujer No hay que ser un bobo Para verlo O sea Aquí uno se da cuenta Que definitivamente Hay un mercado Que se ha creado Para todo esto Como tú has dicho La gente duplica Replica conductas Continuamente Porque se refuerzan Las conductas Que son desnegativas Aquí yo no voy a dar Una ocasión por él Porque yo no soy quien Para meterle moral a nadie Y menos religión a nadie Pero lo que sí Tenemos que pensar Gustavo Y Chopper Que están acá Con Bert Los amigos Que nos ven Es que tenemos que ver Qué es lo que hay Accesible A la formación De nuestros niños Al desarrollo De la juventud Y qué información En la que realmente Estamos dando Neta Muchas veces Y es lo que hemos visto Tú con los muchachos En la escuela O donde quiera que sea Y tú los ves Después de los refuerzos Escuchando esa música Ni siquiera Haciendo el caso A los profesores O sea Estas cosas Que estimulan Los sentidos Y en jóvenes Que están con las hormonas Bien arriba Todo lo que tenga que ver Con la sexualidad Todo lo que sea Un reto Al sistema Todo lo que sea Como diríamos nosotros Desde nuestra época Y desde mucho antes Todo lo que sea Prohibido Llama la atención Gusta De alguna forma O manera Cuando tienes la música Un género Entre comillas Que te incita A todo eso A que hagas Todo lo que se supone Que no debas hacer Que es contra la sociedad Que es definitivamente Dañino Para el individuo Para lo que le rodea Pues te das cuenta Que ese género No es positivo Que ese género Está aportando Junto con el resto De la descomposición social Que hay en Puerto Rico Nuevamente Se convierte también En una bujía De movimiento A todo lo que está pasando A la decadencia política A esta corrupción Rampante que tenemos A la criminalidad En las calles ¿No? Al deterioro De las relaciones sociales A la descomposición De la sociedad En todo su sentido De las comunidades Tú hablabas algo En el principio Que Chopper no estaba Porque se cayó la señal Pero Y hay algo que se calcara Este año Tenemos más crimen Que el año pasado Y pueden haber explicaciones Como que la gente Estaba encerrada En un lockdown Y ahora no está Eso Obviamente Eso también afectó Pero la situación esta De la migración De puertorriqueños Que se han ido Cientos y cientos Y cientos de miles Y continúa Obviamente El tránsito pesado Y la gente aglomerada Eso tiene una explicación La explicación es que Se están vaciando Los campos La gente que se va De la ciudad Es sustituida Cada persona Cada una ciudad Es sustituida Por dos que vienen Por dos que vienen Pueblos Del resto de la isla Área urbana Que es el único Núcleo real De trabajar Porque te lo digo yo Que muy bien Ponce Que eso ya está Muchos lugares Donde veo que Obviamente La oportunidad de trabajo Y el taller Es poco el taller Que hay Y luego los huracanes El temblor Y de la pandemia Menos todavía Incluso Que Chopper está Bien metido En la cuestión De la economía De las ofertas De trabajo De las ofertas Por ejemplo De negocios En Puerto Rico Y de la toma De zangas Que hay De los fraudes Sobre todo Que Chopper En eso Le ha dado Décadas A la cuestión De fraude En Puerto Rico Cuando tú ves La lista de empleo Pues casi son Empleo de servicio Alimento Cuido de ancianos Ese tipo de cosas Servicio Es lo que hay Muchos profesionales No encuentran Obviamente Un nicho Donde trabajar Y se tienen que Dar fuera de Puerto Rico Pues como dijo Ahorita Y mencionaban Con lo que pagan Para muchas de estas posiciones La gente no quiere Seguir viviendo En Puerto Rico Porque aquí No baja nada Aquí toda esta inflación Aquí no baja Ni la luz Ni el agua Ni la autopista El peaje Ni la gasolina Ni la madre Así que no hay quien Viva en una isla Que está en ese proceso Donde se está Desarmando Completamente Y donde el sistema Que llaman Esa ficción política No cumple Ni puede cumplir Con las expectativas De un pueblo Con grandes necesidades Mira Yo quisiera Primero Gustavo El evento Del concierto De Carol G En Miami No fue que se cayó Eso para mí No fue lo más importante Lo más importante Es que no canta Que cuando ella Estaba rodando Por las escaleras La música Seguía sonando Como si ella Yo nunca había visto Una cantante Rodando por las escaleras Interpretando Un tema musical Eso yo Pero no tengo Si tú me entiendes Gustavo Perdona Verdad Este es el cuento De la verdad Yo te voy a decir Para mí Decir que Carol G Canta Es una falta De respeto Claro Porque ella Vuelve y te repito Mientras ella Rodaba por las escaleras Seguía El tema Cantando La música Con las letras No sé No canta Tres carajos Lo único que tiene Bueno es el apellido Que es el Que tiene como una Onda de telefonía 4G 5G 3G Lo único Que tú puedes decir Porque Esa es mi humilde opinión Pero también Como parte No podemos tampoco Culpar a nuestra Jocelyn De que consuma Esa música Porque las alternativas Que tú le das Yo te voy a dar Un ejemplo Yo Yo me monto En mi carro Y me pongo Empiezo Desde la izquierda Para la derecha Empiezo En Cacú Y de momento Aquel Hablando Que si en los populares Que si el TNF Cambio a no Y uno La misma Mierda Voy a Guapa Radio La misma Mierda Entonces Cuando termino De llegar A Radio Isla Es la misma No hay más nada Es inmamable Tú oíste A los supuestos Analistas políticos Que lo que hacen Embrutecer El país Y que le van a hablar Un discurso A uno Como la categoría De bruto fanático El bruto fanático Sí ¿Entiendes? Entonces ¿Qué pasa? No le están dando A la juventud Otra alternativa No le está A la juventud Lo que ve El bichote Que está en el punto Que anda en el tres letras ¿Entiendes? Que cuando va al concerto Tiene que ir arriba Con la botella Con la espumita O con la lámpara Lo que sea ¿Entiendes? Del pink Del pink ¿Entiendes? Sí, pero perdóname Cuando yo me fui A Estados Unidos Y me he ido En dos ocasiones No trabajé Después me fui Y trabajé Algo que yo notaba Era que en cada uno De esos viajes Las estaciones De lo que yo Me quedé escuchando Eran menos Y de momento Entonces me empiezan A cambiar Al trap Y al reggaetón Trap, reggaetón Trap, reggaetón ¿Tú no crees que es? No crees Lo que pasa es Lo que pasa es Esa música también Está sonando No está sonando Por casualidad Esa música Está apagando Lo que se llamaba Antes Payola Y ahora se llama Pay for Play Exacto ¿Entiendes? Eso está apagado Eso es Aquí hay estaciones FM Como un 107 Yo no sé qué Un 109 Yo no sé qué FM Que tú no oyes anuncios Y si ¿Cómo pueden vivir? Exacto ¿Por qué? Porque te ponen La música Que está apagando Por sonar Y eso es parte Del embrutecimiento Dependiendo Como yo pago Yo te sueno ¿Por qué la salsa No está pegada? ¿Por qué otro género No está pegado? ¿Se entiende? Porque no tienen La capacidad De pagar Eso mismo El pay for play Pero vamos a Vámonos a la banda N Los políticos Que están allí Representando Todos abogados Representando Pero vamos a la televisión Yo me pongo A ver Tú tienes que mamarte A diás olivo A las 8 y 10 de la mañana Tienes al mediodía Si quieres Estar viendo Telemundo Después a por la tarde Y al otro Cuando vienes a ver Ellos se creen Que la gente Está consumiendo Eso ¿Y qué yo hago? Apago el televisor O me voy a YouTube Como los muchachos Y busco otro contenido Porque el embrutecimiento Mediático Por la pauta económica Una estrecha económica Los medios Están hasta aquí ¿Me entiendes? Hay individuos Que saben eso Y manipulan Y se prestan Para eso Porque El monopolio El buopolio político Entre los populares Y el PNP No quería que nadie más entrara ¿O no quiere que más nadie entre? El PIP Lo tienen Para que no digan Que es un duopolio Sí Pero Entonces ¿Qué pasa? Pero también A nosotros Tenemos el síndrome De canuto Pues ha hablado De la juventud Vamos a hablar De los viejos Mientras más viejos Más brutos Yo cojo Un plan médico Porque me dejan Me pagan El grooming Del perro Cuando estoy bregando Con mi salud Yo cojo Un plan médico Porque me dejan Echar gasolina Para ver Si el carro Es el que Sufre Cuando Te duele Cuando Y eso es un bombardeo Esas son Eso es lo que hay Pero Volvemos a lo mismo Yo te dije Está Aquí está El bruto fanático Que no es nuevo Eso existe De todos lados Porque Jim Jones Llevó A sus fanáticos A Guyana A tomarse el culín ¿Entiendes? Tú tienes No son políticos Búscate los ministros Y pastores Sí Entonces ¿Qué pasa? La única forma Es Que yo veo Y por esto Cuando hablamos De hacer esto Es de por lo menos Nosotros aportar Y decir Nuestro sentir A ver Si uno Que me vea Uno que nos vea Uno que nos escuche Por lo menos Despierta Carajo Sí Y vamos entonces Silberto Aprovechando entonces La coyuntura De que estás en los medios De música Vamos entonces A hablar Aunque sea cinco minutos Sobre el asunto De los medios Corporativos De la prensa Se señala Que por lo menos Aquí los periódicos Principales Ustedes saben Cuáles son No tengo que decírselos Porque todo el mundo Los conoce Son muy selectivos A la hora de publicarte Una noticia Y de momento Te aparecen Y desaparecen Noticias A propósito Ejemplo clásico ¿Cuántos meses Tuvimos sin hablar De Héctor Olim ¿Cuántos meses O semanas Llevamos De momento Se desapareció El tema Del Fundo Vino Sol y Playa O sea Son situaciones Y en el caso De Héctor Olim Personajes Que son Un asco Porque no tengo Otra palabra Para describir Lo que Héctor Olim Hizo Y usted sabe La historia Tampoco tengo Que entrar En eso Y entonces ¿De qué? ¿Por qué? Sobre todo ¿Por qué? Los medios Corporativos Principales Aquí en San Juan Que a su vez Son los que distribuyen Los periódicos En todo Puerto Rico Están muertos Este juego ¿Qué es lo que pretenden? Que nosotros Nos olvidemos De ciertas cosas Para que aquellas cosas Se resuelvan Tras bastidores O debajo De la alfombra Y un guantillote Publica Ah Esto se resolvió Y ya la gente No está En esa onda Porque de momento Apareció Otro remoto Por un lado Y sobre todo El punto de vista ambiental Se quede claro Por el punto ambiental Aquí todos los días Pasa algo de facto Con el ambiente Lo que pasa Que lo esconde ¿Por qué? Señor Alvarez Bueno Acá hay mucho El insumo De lo que hay De lo que ha dicho Chopra Y darme la Lo que queremos Transmitir a la gente En este cortito tiempo Pero sí Yo creo que aquí Vamos de lo inmediato A lo inmediato De la noticia Que llama En un momento Un redactor Aquí hay una mesa De redacción Aquí hay unos editores Aquí hay una gente Que escoge temas Asuntos Y al igual que pasa Con la radio Y con la música La mayor La política Ocurren muchas cosas También sumamente parecidas Incluso Ocurren también Con mucho Del mercado De la salud Como hablaba Chopra Hace un ratito Con muchas empresas Estas aseguradoras Que mueven dinero Y que tienen Comprados analistas En la televisión Y en las radios Aquí hay un círculo De inversiones Aquí con Chavo En la lata Baila el mono Hasta el mono De Santurce Que se fue Todas estas cosas Tenemos que verlas En un amplio panorama De qué es lo que está pasando Esta reacción En cadena Que estamos viviendo En Puerto Rico Y como hemos dicho ¿Cómo se amplutece un pueblo? Cuando el pueblo se amplutece Cuando el pueblo pierde su identidad Cuando el pueblo pierde su razón de ser Cuando el pueblo no reconoce Ni su pasado Ni sabe qué es lo que está viviendo En el presente Y menos hacia qué futuro va Hacia dónde ¿Cuál es el camino? Perdimos la brújula En todo este proceso Cuando no nos hemos definido En un momento Ni siquiera en el estatus Político Ni tampoco Hemos creado una cultura De trabajo Que nos permite Un desarrollo económico efectivo Cuando el gobierno se convierte Obviamente En un obstáculo Para el desarrollo económico Un obstáculo Para la educación Como mencionaba ahorita Gilberto Hombre Aquí no hay una agencia Que coja más dinero Que la que coge Obviamente El departamento de educación Y el dinero Que llega a la aula Que llega a los estudiantes Es muy poco Realmente tú lo ves En la falta de equipo En la carencia de libros En todos los materiales Que no hay Hemos visto por años Y años Los maestros Tienen que comprarle Su bolsillo Para poder dar su play Y no se pregunta ¿Dónde está todo ese capital? Son billones Que todos los años 2.5 2.6 Hasta 3 billones Ha habido Sin contar Los programas especiales Que se tienen Para fondos federales Adicionales Al presupuesto Del gobierno de Puerto Rico Para educación Hay muchas cosas Implicadas en todo esto Yo creo nuevamente Que la prensa en Puerto Rico Se presta Para cargarle la maleta A unos políticos Cargarle la maleta A otros intereses económicos Muy particulares En la isla Se presta Para un sinnúmero de cosas Que no tienen que ver Con el interés Primordial De la información Y de la educación Del pueblo La gente cree Que educarse Es meramente Sentarse en un salón Y ponerse a leer un libro O escuchar un maestro La educación Tiene muchas formas Muchas maneras No es interdisciplinaria Y de muchas formas Y de muchas maneras Aprendemos todos los días Con este programa Nosotros no intentamos Ser aquí Que se yo Un curso Ni una clase Y un seminario Pero también sirve El aprendizaje Tiene un efecto Didáctico en la gente Y sobre todo Que despierta a las personas Que de alguna forma Usted quiera buscar Respuestas A todas estas dudas Y preguntas Que tenemos Sobre nuestra sociedad Sobre nuestro gobierno Sobre la empresa Vivada en Puerto Rico Sobre los grandes intereses Externos en Puerto Rico Esos por ejemplo Ejemplos que tú diste Hace un momento Gustavo ¿Qué pasó con el terreno? Con el edificio Allí en la valla ¿En qué quedó se hizo? ¿Qué ha hecho ahora Que se unir? Que se logro Todas las semanas Cambiamos A una nueva distracción Hay cosas que son continuas Que se mantienen siempre Porque mantiene la gente Es bobada ¿No? Con el chico En Puerto Rico El análisis político El análisis crítico Se cambió a chisme A bochinche Escogimos el modelo De la Comar Y lo hemos puesto en todo Y cuando tú oyes Para el programa de radio Como decía ahorita Gilberto Que va De un extremo a otro En la AM Lo que encuentras es bochinche Tú le encuentras Que vayan al mea hoyo De la cosa Si no No ves No ves Esta es la problemática Posibles soluciones ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Eso no se discute Se trae muchas babas Mucha distracción Mantener a la gente Siempre entretenida Que la gente Pensante en Puerto Rico Pues sí Algunos se van a FM Cuando encuentran FM Que lo que tienen Es bandone Anuel AA Que ahora son dueños De equipo con sexto Y que se siguen replicando En todas partes Y que bueno Ustedes sepan Que muchos premios Que usted va Que se le da a esta gente Que no saben escribir letras Que no saben de música Que tienen la misma pista Para todo lo que cantan Esa gente que es disque Que son disqueartistas Que realmente lo que hacen Es modelar la ropa del momento Por eso es que lo hacen Por la imagen Y todo lo demás Se hace en el estudio De grabación Por eso es que La pista Cuando se falla la pista Cuando pasa lo otro Porque realmente No tienen ni voz Ni talento Ni un perro de nada Cuando lamentablemente Una sociedad Que escribe eso como arte Que está demostrando a ti Que la sociedad Está en decadencia Que va a ser colapso Y que definitivamente Todo está perdido Si no da ampliamente Un embobinamiento Y volvemos de nuevo A reeducar Y rescatar Nuestras culturas Nuestros pueblos Nuestras raíces Y hacer futuro El que no conoce su pasado Ya usted sabe Lo que le va a pasar El que no conoce su historia Usted sabe también Lo que va a pasar Va a permitir Que se repitan Las acciones Que lamentablemente Hundieron O nos mantuvieron Bajo el estatus de vida Que estamos en estos momentos Que no es el mejor El que esté conforme Como está la cruz en Puerto Rico Pues el que esté conforme Como está la cruz en Puerto Rico Es alguien que obviamente Perdió su deseo de avance Perdió su deseo de mejorar Y que no le hace Un buen favor al pueblo Le hace un muy flaco favor A la sociedad Y es una persona Que ya está Como decimos nosotros Conforme con la basura Prefiere vivir en basura Prefiere ser consumidor de basura Y no permitir que el pueblo Realmente se desarrolle Crezca y tiene oportunidades Mira Gustavo y Andrés Pero Gustavo Tú habías hablado De la prensa escrita La prensa escrita La gente aprende a leer Aprende a escribir Y la prensa escrita El rol es ampliar Dar más detalles Profundizar un poco En las noticias Que son breves En los soundbites Pero en Puerto Rico Hay una característica Importante Que aquí yo Aquí ya no hay noticias Aquí las estaciones De radio principales Ya no tienen reporteros No generan Su propio contenido Este es el contenido Todas las mañanas De los noticieros De este país Leyendo lo que escribe El Nuevo Día Cierto Cierto Ok La cogida de pendejo Más grande Me la dieron hoy Porque Porque este periódico Periódico Me cojo dos dólares Más el libro Mira que flaquito está Y los dos choppers Que trajo El de CBS El de 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 Claro Esto era El de El chopper Esa era una cosa Porque yo compro el periódico Por los choppers No por las noticias No por las noticias Para que Para que Leer un periódico De ayer Como dice Pero Yo fui Compré el periódico Leyendo Que iban a aparecer Unos choppers Unos anuncios Olvíate de los choppers Anuncios De ofertas navideñas Porque siempre Después del Black Friday Este chopper Arranca No había nada No había nada Están Están Entonces Otro detalle Vete a buscar Un periódico Por la mañana A ver si lo encuentras Vocero Primera hora Vete a buscar El metro ese Que sacan Algunas veces A ver si lo encuentras Te dicen Que es una circulación Grande Porque los chavos No dan el papel Cuesta Está caro El papel Y un periódico Con 4 o 5 Anuncios De 30 páginas De 4 o 5 Anuncios No da para pagar Tú sabes Que el nuevo día Que tenía Ese edificio Los dueños Pero ese edificio Con una redacción Tú sabes Donde están Todos los periódicos Ahora Primera hora Y el nuevo día Al lado del sitio Este que venden pizza Allí De esta primera hora Allí estuvo Padillo Sachi Eso Allí En ese edificio Pequeño Ahí es que Ahí es que está Ahora el nuevo día Primero Le alquilaron Las oficinas A FEMA Y ahora Después de Fema Está vacío O sea que Le van a tener Que meter El edificio En EMA ¿Ven? Lo que te digo A mí no me preocupa Tanto El periódico A mí Porque la gente No aparece No está Setenta y pico Chavo Y cuando tú lo ves Una cosita así Ese metro Que tiran Los jueves Eso es lo que parece Cuatro páginas Eso es Olídate Sirve para limpiar Los cristales Es lo único que sirve Esa es mi opinión Yo voy a mirar O sea que El periódico A mí no me preocupa A mí me preocupa Las radios Que En Cantania Y también El embrutecimiento Que hay En las redes sociales Porque esa es La otra cosa Ahora Tú estás hablando De X cosas Y de momento Aquel sale Con una estupidez Tú estás Haciendo un live Hablando De la gasolina De los fraudes Y de momento Viene Un pendejo ¿Qué usted cree De los bitcoins? ¿Qué entiende? Con esa cara Con esa cara El mamado Que tiene Yo tengo que ser elegante Y de contexto Yo no estoy Yo no Yo en mi carácter personal No invierto Ni dinerito El poco que tengo En instrumentos financieros No regulados Exacto Buena contención Y se acabó El evento Se acabó el evento ¿Me entiende? No regulado ¿Eh? ¿Eh? Que tú ibas a Guapa Desde Pocho Pérez Hasta el Guardia Habían comprado Y nos vamos a hacer ricos ¿Eh? Mira Chopper A lo que tú Mencionaste ahorita Sobre la radio Y la falta de noticias En la radio Que es una realidad Desde principios De este siglo Ya 2002 2003 Empezaron a haber unos recortes En muchas de las estaciones De radio Especialmente en noticias Y a eliminar el personal Que había en la calle Para tomar noticias Había una otra estación Que todavía mantenía Recorteros en la calle Pero muchas Inclusive la más grande De Puerto Rico Según ellos ¿No? Hay que doblar tu radio Recortó Básicamente Todo el personal Que tenía Recorteros en la calle Destacados En diferentes partes De la isla Destacados En el territorio En Fortaleza En la policía En todas partes Y eso ha sido también ¿No? Parte de la caída Que ha tenido Obviamente la radio Que la radio Está destinada a desaparecer Porque obviamente Los costos Sobrepasan por mucho Las ganancias Por eso tú mencionaste Ahorita La cuestión de la payola ¿Ok? De la gente Que pone música Que paga De las casas disqueras Que ya no hay casas disqueras Básicamente Porque ya Obviamente Los CDs Ya no se reproducen Ahora todo es digital Y los que ganan Para que ustedes sepan Los que ganan premios Como mejores compositores Sin componer nada Es porque obviamente Son los que más dinero Han aportado A ese premio Me explico En las ventas Que hay digitales Sobre la porquería Que tiran de música A la vez 5 mil 7 mil No No 5 mil 7 mil Perdóname 5, 7, 8, 10 millones De personas Comprando eso Obviamente Esos son los números Que se toman Para entonces Tomar la decisión De quién se ganó Ese premio O quién no se ganó Ese premio Eso lo sabemos todos Que somos músicos Los que estamos Dentro de ese ambiente De alguna forma o manera Ahorita cuando hablaste De la salsa Te voy a decir Una gran desgracia Para la orquesta de salsa Lo que pasa Que es más fácil Llevarte un DJ Llevarte un graper O el que sea O una pista Que pagarte por ejemplo 12 músicos En la orquesta de salsa Y poner el sonido De esa orquesta de salsa O sea que Lamentablemente La ¿Cómo diríamos nosotros? La estructura misma La infraestructura Para poder llevar esa música Que es una música Más elaborada Que es una música Obviamente Con todo la complejidad Que pueda tener La composición Y obviamente El montar el número Pues ya no es Razonable No es costeable No lo pueden pagar Sobre la cuestión Que has dicho Que yo creo que has dado En el punto De que Los periódicos Se han convertido Obviamente En la guía Que utilizan Los analistas Que utilizan Los comentaristas De radio Los periodistas De radio Todos van directamente Al periódico Como si el periódico Fuera la fuente De la información Si está escrito ahí Ah Puedes fallar Tienen que ser ciertos Cuestión que el papel Ante a lo que le ponga Y dependiendo De cuáles son los intereses Como hablamos hace un rato Que sean políticos O económicos Que estén pagando Para empujar Una serie de issues En el país Pues eso es lo que se va a discutir Y el pueblo Y el pueblo Pues no tiene acceso A mucha información Yo por eso siempre menciono Lo que yo digo El insularismo mediático Insularismo mediático De Puerto Rico Donde todas las noticias De impacto Inclusive internacionales Pasan por debajo De radar Porque no le interesa Que se hable de eso La gente tiene que pensar Todos los días En el mismo bochiche En el chisme político En la sangana De esos bobos Que hay allá Que no aguantan Ni un debate De dos minutos Inteligente Y a eso Que nos someten Día y noche Mira Mira Andrew Yo te voy a dar un ejemplo De una noticia De algo que pasó Que pasó hoy Hoy por la mañana Un terremoto De siete En la escala Ristel Esa En Perú Perú sí En las Amazonias Aquí Prácticamente Nadie ha hablado De eso Ah Esos son unos Cholos Unos indios Masticacocas Allá En las Amazonas En los Andes Pero la gente No sabe Que los gandules Que se traen A Puerto Rico Prácticamente Todos Vienen de Perú La gente No sabe Que las uvas Cuando no están La temporada De California Vienen de Perú Y de Chile No saben Que Perú Se ha convertido Uno de los principales Exportadores De aguacate Del mundo Entonces Yo tengo Que comer Eso es importante Para la gente Que tiene que comer Pregunto yo Que lo pregunto Todo Si Eso es un ejemplo Sencillo De algo Tampoco le vas a dedicar El noticiero Pero Da la importancia Da la información Y brega Con eso Pero es más fácil Hablar De que si Dalmau No va a correr Porque si Charlie Que si el otro Entonces cuando viene Como si fuera una carrera De caballo Embruteciendo Al país Cuando tú vienes A ver eso Y dices Pero ven acá ¿Qué está pasando? Pero en las redes sociales Como ellos han visto Que la gente Está buscando contenido Pues yo busco El contenido El problema Que hay ahora mismo Es Imagínate Imagínate Qué embutecimiento Es esto A nivel De la embutecimiento De esto Ahí Ahora Los noticieros Tienen una sección De los más destacados En las redes Y de momento Es gracioso Ver un perro Ladrando Como si estuviera Cantando una canción Cierto Cuando le podías Haber dedicado Todo ese tiempo A informar A educar Al público Pero Lo más fácil Es bajar Un download De eso Vio que tiene Un montón de hit Y lo dieron para adelante Y llenó espacio Porque en Puerto Rico Si nos Vamos con las noticias Locales Lo que hay es Para una hora Si no toca Lo internacional Así mismo Si tocaran Los temas Importantes Que afectan A los ciudadanos A los consumidores Porque Porque ¿Qué es lo que hacen? De momento Una explosión De gas ¿A quién buscamos Que sepan eso? Para que vengan Traen a Crespo Que fue el jefe Bombero Un tipo chévere Como periodista Conte a investigar Conte a averiguar Conte a averiguar Conte a averiguar Que en Puerto Rico Cuando viene El huracán María No había piezas Y conectores Para la La gran Crecimiento Que hubo De consumo De gas Hay pueblos Que no hay Estufa eléctrica Porque no había luz Pero faltaba el encer Estaba el gas Pero faltaban El conector Y las piezas Y se pusieron A hacer injertos Y estos injertos Son los que están Explotando ahora Gilberto Si me permites Déjame despedir A los amigos De Punto de Vista PR Al compañero Willy Torres Porque nosotros Quizá nos Entendamos unos Cinco o diez minutos Adicionales Así que gracias A los amigos De Punto de Vista PR Que van a estar con nosotros Y nos escuchamos Entonces el domingo En otro programa De Salve ese tiempo Gracias Willy Excelente semana Para ustedes Mientras tanto Nosotros Permanecemos aquí Como dije mis amigos Porque vamos a Darle un run up Al tema Para entonces Despedirnos Y dar soluciones Porque hemos hablado Pero hay que dar soluciones ¿Qué hay que hacer? A eso mismo A eso voy Es importante Sí, porque Podemos estar hablando Aquí de todo lo que Está pasando Pero ¿Qué podemos Hacer nosotros? Ese es correcto ¿Me entiendes? ¿Qué podemos Hacer nosotros? Para que tú Despiertes Andro menciona Gilberto Algo bien importante Y es el asunto De esta conciencia De nosotros Como pueblo Saber ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Y hacia ¿Dónde vamos? Y hay que explicar Eso un poco Quizás porque Yo no quiero Y no pretendemos Soler como nacionalistas Hay muchas cosas Que se pueden aprender De otros países Del mundo Obviamente Si la rueda Está hecha Para que nosotros Vamos a reinventar La rueda Lo que sucede Es que tiene Que darse El énfasis A nosotros Como pueblo Como nación Porque aunque Esto sea Del punto de vista Legal Una Pertenencia A los Estados Unidos En Norteamérica Aquí vive gente Todo es una parcela De los americanos Sí Aquí vive gente Con una cultura Muy diferente A cualquier cultura Del mundo Señoras y señores Diferente a los cubanos A tus hermanos Cubanos A tus hermanos Caribeños Aquí de República Dominicana Nuestros hermanos Venezolanos Nosotros Somos Un ente Diferente Y como nosotros Como lo somos Perdón Yo creo que Tony Croato Decía Que nosotros Necesitamos Soluciones Puerto Riqueñas Para problemas Puerto Riqueños Y te lo digo Tony Croato Que si querés De aquí Digo Su corazón Sí Pero no había nacido Aquí El italiano Argentino Boricua Por lo tanto Vamos entonces A qué hacer Como dice mi querido amigo De tu choque Y creo que Andrew Gilberto Iba por el camino correcto Cuando señaló De que tenemos que fomentar El asunto De la pertenencia Este es mi país Este es Nuestro país Y que si esto se va Por el inodoro Para abajo Yo no tengo Donde ir Yo no me toque ir para Cuba Ni me toque ir para este Ni para otro No pero no Este es mi país Si yo lo toque defender Hasta el último Respiro Mi cuerpo Señor Albares Nuestro país Nos lleva A tomar decisiones Que son obviamente Críticas Y también Una responsabilidad Sobre el destino De lo que queremos Estar nuestras manos A hacer muchísimas cosas Lamentablemente Seguimos delegando En otra gente En pseudo líderes Para que tomen Las decisiones Importantes En Puerto Rico Casi Casi nunca Casi nunca Porque ya ha exagerado Las decisiones Realmente son a favor Del pueblo de Puerto Rico Son a favor De pagarle A los que le prestan Son a favor De pagarle A unos intereses Particulares Como he dicho anteriormente A las deudas Que tiene ya el gobierno Desde las deudas Que tiene el gobierno Estatales Las municipales Y todo lo que hay Lamentablemente Ahí se va Difuscando Todo el interés Político de Puerto Rico Y el mago De la cosa pública Mientras los ciudadanos Pues carecemos De un sinnúmero De cosas De atenciones De buena calidad De carretera De buena calidad De servicio Eléctrico Y eso está más que quemado El agua Y todo lo que uno quiera Buscar por ahí Todo lo que es importante Seguridad Etcétera Etcétera Ahora Yo tengo un ejemplo De que yo he hecho Para que eso Lo he tratado de hacer Para que esto cambie un poco El cuatro año pasado Yo tuve dos reuniones En el Senado de Puerto Rico Con varios senadores Y les planteé Un proyecto Dedicado a tener Comunidades Autosuficientes Donde el gobierno De Puerto Rico No tenía que poner Un solo Centavo Nada Lo único que tenía que hacer El gobierno de Puerto Rico Era donar Unas tierras A las comunidades Y las que tiene Obviamente De las comunidades De terrenos Al vieja De Puerto Rico Agricultura La que sea Para obviamente Usarlos como huertos Comunales Y vamos ahí A fomentar El uso Y fabricación Por ejemplo De pesticidas Naturales De abonos Y vamos a trabajar Con la energía Renovable Todo eso Y no le costaba Un centavo El pueblo de Puerto Rico Me reuní Con veces En el Senado Voy a señalar Con varios líderes Políticos del país Con todo Les expliqué El proyecto Les dije Que yo no quería Un centavo Porque esto Lo estaba haciendo Yo A honore Por mi preocupación Y mi responsabilidad Como puertorriqueño Conseguimos Todos los recursos Necesarios Para que esas dos Comunidades Pudieran ensamblarse Y educar A la comunidad Tener una cooperativa Agrícola Y a poder producir Su propia energía Y su propia agua Todo eso Así que iba a ser Autónomo Y que ese podía ser El futuro De la isla De las pequeñas Comunidades Inclusive De los pueblos De la ruralía De Puerto Rico ¿Qué pasó? Pues bueno Yo les dije Mire A los senadores Que lo van a proponer Yo no voy a salir aquí Ni en los muñequitos Yo simplemente Traigo la propuesta Porque alguien Tiene que hacerlo ¿Qué pasa? Bueno La cosa no funcionó Primero porque Lo más terrible De todo Y lo que más ofende Es que te pidan Una mordida No me digas Una mordida De lo que se va a hacer Quiero tanto Lo mismo también Con otras propuestas Que habían sobre El museo En Puerto Rico Donde los senadores Que lo iban a empujar Lo menos que te pedían Era 35 mil dólares Por abajo de la mesa Esas son cosas Que ofenden Esas son cosas Que hacen pensar A uno Que se está Podrido de arriba O que es prácticamente Imposible Con el sistema Que existe actualmente Y el liderato político Que hay El que podamos Realmente reformar La cosa Yo puedo Trar las mejores ideas Del mundo ¿Y qué va a pasar Con ella? Nada Porque una vez Llega esa cloaca No hay forma De filtrarla No la dejan pasar Porque no conviene Políticamente Porque va Tal vez Contra de otros planes De otras inversiones De otros proyectos ¿Quién sabe De qué interés En particular? Ahora bien Yo nuevamente Voy a señalar En Puerto Rico Tenemos que Reformar Transformar Y mejorar La educación Una educación Que pueda Obviamente Ser competitiva Y a nivel Del siglo XXI No podemos Seguir con la educación Del siglo XX Que tenemos De hecho La educación Nuestra todavía Está en los años 50 y 60 En las escuelas Públicas Tenemos que Atemperarla A los tiempos Y a que sea Competitiva Que levante El nivel Profesional En Puerto Rico Que no sigamos Graduando Para que se vaya A trabajar Allá afuera Porque aquí No hay oportunidad De trabajar Aquí Ha habido Muchos proyectos Inverto Y Gustavo Y amigos Que nos oyen Aquí ha habido Proyectos Para tener Bosques de madera Y los engabetaron Yo de hecho Trabajé en ese proyecto Y se engabetó Ese proyecto Aquí había Proyectos Para hacer De Puerto Rico El núcleo Para la educación Universitaria Del Caribe Centroamérica Y el Caribe Y se estaba Proponiendo Y eso se engabetó También Sabemos Todo lo que pasó Obviamente Con el puerto De transport Que había En Ponce Que nunca Desperó Y como eso Por dar Algunos ejemplos Ha habido aquí Una serie De De propuestas Que se han dejado Caer o se han guardado Que obviamente Hubieran podido Transformar Al país De una forma radical Hay que comenzar Primeramente Con el liderazgo Político del país Hay que hacer Cambios radicales Hay que comenzar Obviamente A transformar La educación Para que sea viable Y sea competitiva Y nos ponga Al nivel de los tiempos Y que no perdamos La esencia de humanidad Porque nos creemos Que como tú mencionaste Ahorita Gilberto Hacer carreras cortas técnicas Y el joven Que se gradua Es un analfabestia Un sinnúmero De cosas Que son necesarias Para poder ser Un buen ciudadano Identificarse Como puertorriqueño Y poder ser obviamente Una persona útil En la sociedad Muchas cosas Se requieren para eso No meramente Aprender a usar Un sensor O apretar con una tuerca Por otro lado Todas esas cosas Van unidas Obviamente Con una oferta De trabajo Con un mercado abierto Que permita A Puerto Rico Traer nuevas inversiones Porque tenemos aquí El capital humano Que es necesario Para poder trabajar El capital de billetes Sabemos que estamos cortos Pero el capital humano Lo tenemos Ahora hay que saber Elegir esos esfuerzos Y esos recursos Para que Puerto Rico Pueda realmente crecer Y dejarnos De la demagogia política Mira yo Voy Como estamos cortos De tiempo Y terminar Yo voy a ser Bien preciso En mis planteamientos Lo primero Y concuerdo Con lo que ha mencionado Andrew No aprender A vivir Sin depender Del gobierno A mí En mi vida El gobierno No me ha dado Tres caras Y me interesa Nada de nada ¿Entiendes? Yo he aprendido A vivir Yo y a generar Yo lo mío Ah Que tengo que pagar impuestos Que tengo que Pero Yo no sé Aquí Mientras 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 Las garrapatas Estén Pegadas A la vaca Chupando Del gobierno El gobierno Te manipula Y se dice Esto es así Esto es pasado Tenemos que enseñarle Una de las cosas Una de las cosas Que yo le enseñé A mi hijo Cuando el proceso Educación Era que no Aprendiera Hacer las cosas Y no aprendiera O sea No depender Del gobierno Punto Porque si tú Ignoras Al gobierno A los políticos Ya tú estás Ganando la batalla Número dos Cambia De estación Cambia De Dale Si tú Es Que lo que tú Estás escuchando Te embrutece O te empalaga Vete Para otro lado Dile que no No lo consuma Porque si no Lo consume No hay audiencia Y si no hay audiencia No hay rating Si no hay rating No hay publicidad Y te abarra De él Tan sencillo Como eso Porque aquí La gente Está buscando Contenido A los más Tenemos cuatro gatos Viendo este live Ahora Pero son cuatro gatos Que están buscando Contenido Educarse Orientarse Ok Ese es Número dos Dale Mira A eso Y número tres Más importante Mírate 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 en el espejo Por la mañana Cuando te levantes Y si tú ves Que tú tienes Una cara De pendejo Bien administrada Cuando te miren En el espejo Que te esté Lavando la boca Acuéstate Acuéstate Vuelve para la cama Y que han dedicado En su nicho Haciendo lo que tiene Mira Antes Perdona que te interrumpa Gustavo Yo le digo A la gente Lo siguiente Tú Escucha Por ejemplo Este programa Que estamos haciendo Para ustedes Y tú no Nos creas A nosotros Tú Escuchas Procesa La información Y vas a salir Tan pronto Termine el programa Y vas a buscar Información O mañana Al otro día Y vas a validar Si lo que nosotros Estamos diciendo Es correcto O no ¿Por qué? Porque Cuando tú Pasas por ese Proceso De la búsqueda De la verdad Porque una cosa Bien importante En Puerto Rico Hay mucha gente Que tiene hambre Para la verdad Por eso Hemos estado Haciendo Otros encuentros Nacionalmente Porque en Puerto Rico Hay gente Que tiene hambre Para la verdad Y ellos Van a ver eso Van a escuchar Y lleguen A sus propias Conclusiones Podrán decir Que ese doctor Chopper No sabe nada El Andrew Álvaro está loco Gustavo Olvídate de eso Pero Te escuchamos Te provocamos A que pasaras Por un proceso De evaluación Para que tú Llegues A tu propia Verdad De mi verdad No es la de Gustavo No es la de Andrew Tú debes de aprender A llegar A tu propia Verdad Ese para mí Es la importancia De una persona Que Inteligente No que Como El político Dijo No Porque Con tal cosa O ven la coma Y lo cogieron O la chilla Tal Busque usted Evalúe Llega a sus propias Conclusiones No diga Ah porque Lo viene El nuevo día No 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 Yo lo leí En el nuevo día Pero busqué Información Y valide Lo que dijo Nuevo día Gracias por decir Y para terminar Porque Perdóname Porque a mí me gusta El chisme Bien Te voy a tirar Mira cómo está la situación En los medios En este país Gustavo y André Tú sabes que nosotros Cubrimos el madrugador Llevo 18 años Cubriendo Todos los eventos El madrugador Y yo pues Anteriormente Le daba entrevistas A las estaciones De radio Que me llamaban Pero de momento Yo vi Que esas estaciones De radio Portaban personal O lo que le pagan Es 7.35 La hora O 8 pesos Contratos profesionales Periodistas Que se jodieron En la escuela De comunicación Estudiantes Cuatro años Para ganarse A 8 pesos La hora Entonces Yo empecé A cortar Este año Me llaman De una estación Del 680 Me llama la muchacha Que trabaja allí Porque Toda la Toda la Toda la programación Yo llamo a fulano Y fulano opine Yo llamo a su Y fulano opina Pero no hay una generación De contenido interno No hay una investigación No hay nada Dime tú ¿Qué tú crees De esto? Dime ¿Qué tú crees De esto? Y yo ¿Tú sabes Lo que hice Este año? No le contesté La llamada Porque si tú Tienes dinero Para 14 estaciones 7 AM Y 7 FM Y no tienes dinero Para tener un periodista A las 4 de la mañana Como estuve yo En Best Buy Cubriendo Te jodiste conmigo Te jodiste conmigo Así mismo Gilberto Lo que tú decías Sobre el asunto De Dar seguimiento A la verdad Es precisamente Lo que dice Andro En su programa Todos los días Porque Digo Los Marcos Y los viernes Cuando yo lo escucho Andro dice A ver No me crees A mí Vaya y busque La información De usted Para que usted vea Si lo que estoy diciendo Es cierto o no Así que me alegro Que te hayas llegado A la misma conclusión Que ya andro Y que Voy a tener que decirlo Yo también Cada uno de estos Distinguidos amigos Mis hermanos puertorriqueños Tiene su programa Yo quiero que ellos digan Dónde están Y a qué hora Y que usted vaya Al programa de ellos Y le dé like Porque esa es la manera Como estos algoritmos De Facebook Y de YouTube Dicen Oye A esta gente Le gusta Lo que están diciendo Así que Andro Álvarez Comenzamos Cuándo Ya tú sabes Que no estamos Ni en Notiuno Ni en Radio Isla Ni en Nunca tú Donde hemos estado Entonces Estas tres emisoras Por muchos años Después de De los huracanes Y me María Pues estamos expulsados Tanto tú como yo Y el Chopper Lo has expulsado De dos o tres sitios también Así que Estamos ya Tú sabes Acá En nuestro sitio Si estamos En mi página Andrew Álvarez Chardón Página oficial Porque la otra Me la hackearon Una página me la hackearon Tenía 250.000 Seguidores A llevar Los vietnamitas Y la persona Voy a decir Ni que hemos hacker vietnamitas Con un caballo de Troya Que nos llevan Entonces La mía persona Dice Facebook Que yo no soy Que ese Pancho Vivo De otro lado Llamo dura Que Andro Álvarez No soy Pero bueno ¿Quién le discute A los dioses De Facebook? A los ritmos Bueno Andrew Álvarez Chardón Página oficial Es obviamente Mi fanpage Andrew Álvarez Chardón Página oficial Vamos los martes A las 7 y 3 de la noche Pensando en Mozarta Escuche Escuche Eso es más o menos 15 minutos Media hora Dependiendo del tema Que hay Estoy yo ahí Pues ya tú sabes Tirando por ahí Y los viernes Estoy de 8 a 9 de la noche Y ahí colabora conmigo Mi amigo De tantos Tantos años El ingeniero Orlando En la otra realidad Son los dos segmentos Que tengo Un segmento Los martes En mi página A las 7 y 3 de la noche En Andro Álvarez Chardón Página oficial Obviamente Pensando en Mozarta Y el programa Los viernes De 8 a 9 La otra realidad Y también aprovecho Para con esto Cerrar mi participación Está en mi página Hay una plataforma Que hemos puesto Que se llama Online Collection La conferencia Muy bien Ahí tiene usted Las 5 conferencias Audiovisuales Que ofrecimos Durante 2020 Y 2021 5 conferencias Que van desde Crónicas del futuro Que tiene que ver Con el ambiente Cambio climático Con la situación Política internacional La guerra Etcétera Etcétera El Matrix Que tiene que ver Con los medios De comunicación La manipulación De masa El lavado cerebral Y todo lo que usted Se puede imaginar Desde lo subliminal Tiene usted entonces También que se une A esas Con plan Esas son las teorías De conspiración De la muerte Que en el 19 11 Y todo lo que usted Puede imaginar La muerte Che Guevara Bueno De todo Esos asuntos Se discuten En esa tercera Conferencia No estamos Solos Ahí se trata La temática OVNI Pero desde La perspectiva Vital Y científica No desde Las anécdotas De que me llevaron En el campo Me miraron Como media La quinta Se titula Los espectros Y ahí vamos Al mundo De lo paranormal Las apariciones Y otro tipo De manifestaciones Extrañas Porque el espectro De personas Que les interesa La información Correcta Y bien analizada Es bien amplio Que va Desde la política Internacional Hasta fenómenos Paranormales Que tienen A esas Cinco conferencias Les hemos añadido Dos más Que son clásicas Una es Puerto Rico Top Secret Son los experimentos En Puerto Rico Las operaciones Encubiertas En Puerto Rico Ahí se discute Inclusive Hasta la muerte Maravilla Los experimentos Rupert Roach Y la gente Naranja En el verde Lo que usted se pueda Preguntar Es Puerto Rico Top Secret Y la otra Se titula Encuentos cercanos Y esos son Los encuentros Acontecidos En Puerto Rico Las investigaciones De la gente A veces Las personas Las personas La gente Que dice haber tenido Algún tipo de encuentro Así que tiene que Ciete conferencias Audiovisuales Por el precio de una Esto va a estar Únicamente Hasta el 30 de diciembre La plataforma Está en mi página Se llama Online Collection Usted entra Y cualquier duda Con eso Usted puede comunicarse Con mi producción Al 787-579-8600 Repito Con el prefijo 787-579-8600 Ahí le dan Cualquier información Adicional En la laborable Ahí están Las conferencias Después del 30 de diciembre Se van a eliminar De las redes Porque el próximo año Si nos permite El COVID Y otros eventos Que van a suceder Vamos a estar Lando ya Las conferencias Presenciales Así que Nos quitamos De lo digital Por un tiempo Y nos vamos presencial Ahí te lo dejo Ya empieza Martes Y viernes En mi plataforma Android Oficial En mi página Ahí me pueden ver Y la plataforma Online Collection Para la conferencia Eso es todo Muy bien Gracias Don Gilberto El medio Mira, mira Pero antes de yo decir A ese otro Que habla De los extraterrestres Que tú dices Que es el hombre De la rota Lo que fue El muñeco Lo que fue Es que le hizo Y dijo Hay uno en Lara Que cada vez que se lo lleva De los extraterrestres Es el hebreano Sí, sí, sí Sí, sí Ay, Dios mío Mira, este En mi caso Cállate, cállate Tengo tiempo Para contarte Algo gracioso Mira Adiós Yo estaba yendo Recuerda ponerle a uno Pues le tienen que hacer El sound de la posta Entonces yo Fui al hospital Soy veterano El hospital de veterano Y de momento El médico me decía Mire Oye, espera Un momento ¿Fue un extraterrestre O un médico militar? No, no Médico Un médico normal Aunque la mano Era de extraterrestre Y yo decía Mire, que tenemos que hacerle Y yo No, no, no Doctor Ahora no Yo creo que más adelante Mire, que No, doctor Ahora no Más adelante Un día Voy a visita Y ahí está Doctor Yo vi las manos Chiquitas Y yo dije Mire No hay problema Doctor Lo que pasa Es que tenía La uña larga Y se ve Vete Y Beto ¿Dónde es que te pueden ver O escuchar? Mira, yo estoy De lunes a viernes A las 2 de la tarde Mi programa Hablando en plata por el 610 AM y el 94.3 FM Patilla Guayama Calle y la puede bajar por la aplicación de ellos por el 1480 y el 106.5 FM Fajardo San Juan Vieques, Culebra yo peino desde San Juan hasta Salinas hacia el área este eso lo tenemos controlado con esas cuatro estaciones los sábados hago, ah también puede escuchar el programa en mi Facebook todos los días, también los sábados hago haciendo la compra con Dr. Chopper a las 8 de la mañana que es un like donde yo comparto con la gente los choppers la situación de la compra y cuando ustedes den otras cocinas lo compartimos y durante la temporada navideña vamos a tener cubiertas, cobertura especial el, ya hicimos Black Friday, ahora próximamente la próxima cobertura va a ser el 24 de diciembre que es el día de mayor venta en el año y nosotros pues vamos a cubrir el 24 de diciembre para como, este, como parte de la cobertura especial este, y esperando que, que, que consuman nuestros medios y que usted se eduque y se oriente nosotros le garantizamos en el caso mío personal yo le garantizo a usted una obra completa de información y de contenido que va a representar dinero a su bolsillo y también evita que te embrutezcan económicamente porque aquí hay una manipulación para embrutecerse de empresas telefónicas de empresas de video de, 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 de celulares de ese tipo de cosas eh de vehículos de motor de esa gente y nosotros pues lo tenemos mira ahí y son estaciones que o pueden bajar la aplicación y nos pueden escuchar a nosotros y le agradezco la oportunidad de compartir con ustedes por supuesto gracias Gilberto mis amigos y mientras tanto este servidor tiene su programa todos los domingos a las 9 de la noche ese escupe sabe si quien pueda pueden ver los videos en el canal de youtube bajo el mismo nombre ese escupe sabe si quien pueda y por supuesto tenemos 15 plataformas de podcast para que no se pierda ninguno de ellos ellos tienen la oportunidad de como están retirados pueden hacer más programas que yo cuando vi en esa edad pues entonces estarán estarán un poco más saturados pero mientras tanto pues con eso tengo gracias Andrew gracias Gilberto esto ha sido un encuentro formidable sé que dejamos quizás más dudas de lo que nosotros pues pensábamos que íbamos a dejar pero es que no había otra manera de hacerlo y esa es parte de la idea los cuantos dicen nosotros decimos las cosas usted averigua a ver si eso es cierto o no y usted llega a sus propias conclusiones gracias a todos ustedes denle like a la página de youtube a la página de Gilberto y por supuesto a la página de Cepo pensamos que quien pueda ser entonces hasta el próximo encuentro de estos señores y este servidor un día de estos en el año 2022 cuídense mucho excelentes navidades hasta entonces chao chau ¡Suscríbete!